se niega a firmar el derecho del tanto que hago soy el abogado agrario ramón herrera chela te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 puedes mandar un mensaje si te quieres integrar a uno de los grupos donde se interactúa y se intercambian opiniones también si ocupas una asesoría sobre un caso en específico también puedes mandar un mensaje o llamar aclarando que ese es el servicio que te interesa y si genera costos honorarios pero la verdad lo vale porque se te dedica de manera personal tiempo a tu planteamiento analizar y al final a darte una recomendación una asesoría respecto a lo que es lo que más te conviene en un problema en un juicio de hecho también ese número está abierto para las abogadas y abogados que van incursionando en la materia agrario en facebook también puedes ingresar al grupo derecho agrario plantear tu problema lo más claro posible ahí entre todas y todos te ayudamos con una asesoría un punto de vista una orientación o su defecto una advertencia en youtube también te recomiendo el canal cerca de 500 vídeos que aborda todo tipo de asuntos cuestiones de manera completamente gratuita aquí no somos mercenarios del derecho agrario por ahí conozco varios donde encuentras todo el tipo de temas quieres saber cuáles son requisitos del contrato de enajenación así escriben requisitos contrato de enajenación de parcela y agregarle ramón herrera chel al final para que te envíen el 10 vídeo directo que trata el tema que te interesa o por lo menos está relacionado con el tema este vídeo aplica por igual para ejidos y comunidades por equidad de género cuando me refiero a ejidatario comprador también me refiero a la mujer ambos géneros personas todas todos nada más singular eso por la cuestión de la rapidez de los vídeos en vivo originalmente el tema es se niega a firmar el derecho del tanto que hago este tema a su vez al redactar la asesoría deduje que son cuatro personas las que pueden tener interés en este tema del derecho del tanto en una circunstancia distinta de entrada enajenar es una equivalente a la compraventa se hace un pago una contraprestación en dinero y el ejidatario cede la titularidad de su parcela o la titularidad de su certificado de derechos sobre tierras de uso común y se le llama onerosa porque genera una contraprestación una cantidad cierta de dinero a veces la enajenación también puede ser gratuita algunos criterios de los tribunales colegiados han sostenido que cuando es gratuita la enajenación nada más existe obligación de notificar el derecho tanto cuando se va a enajenar de manera gratuita a una persona fuera del círculo de la familia es decir de la esposa o de los hijos porque se entiende que la parcela como patrimonio de familia que así está como concepto concebido originalmente en el derecho agrario va a salirse del seno familiar y por lo tanto los integrantes de la familia tienen ese derecho preferente ojo aquí notificar el derecho del tanto es avisarle que se tiene ese derecho preferente por adquirir la parcela o el certificado de uso común ojo aquí es un aviso no es un permiso de que sale a la venta de que está puesta a la venta la parcela o el certificado de derechos de uso común y ese derecho preferente para notificarle pues el derecho del tanto va dirigido a la esposa o la concubina con unión libre a los hijos ojo ahí eh sean hijos agradecidos o hijos mal agradecidos de todas maneras tienen el mismo derecho a que le notifican el derecho del tanto la ley agraria está incompleta solamente menciona que es el derecho del tanto de modo que fue la corte y los tribunales colegiados quienes le dieron una forma básica dicen que el derecho del tanto para que se notifique el hijo o la esposa deben de vivir en el poblado porque se entiende que van a tener la oportunidad de trabajar la tierra y que deben de tener interés en comprar la parcela durante el periodo en que salió a la venta y que deben de tener la solvencia económica para comprar la parcela esos tres requisitos son esenciales y la ley agraria no señala nada ahora bien escenarios personas quienes pueden estar interesadas en el tema del derecho del tanto hay cuatro personas detecte cuatro personas la primera de ellas es el vendedor es decir el titular de la parcela quien va a enajenar de manera onerosa la parcela este tiene la obligación de informar con transparencia al que va a comprar o adquirir de manera onerosa la parcela de quienes son las personas su esposa sus hijos quienes tienen derecho a notificarle el derecho del tanto y debe auxiliar si no es que sobre él recae la responsabilidad de efectuar la notificación del derecho del tanto insisto mucho en este punto porque es donde se confunden se generan el montón de problemas y dudas notificar el derecho del tanto es ir a avisarle por escrito siguiendo cierta formalidad de que se está vendiendo la parcela que tiene 30 días a partir de que se notifica para que adquiera 30 días naturales por lo tanto no se trata de que le va a ir a pedir permiso al hijo o a la esposa no se trata que le va a ir a suplicar de intentar convencer no se trata de eso eso sí es una obligación del vendedor notificarle el derecho del tanto cuando éste aplica ojo tampoco se confundan si la esposa firmó como testigo al final del contrato o los hijos firmaron como testigo eso no significa notificar el derecho del tanto ha dicho la corte se debe de respetar las formalidades mínimas esa es la primera persona la segunda persona el comprador el que va a adquirir pues la parcela mediante enajenación onerosa o el cercado de uso común yo recomiendo no lo dice la ley pero por experiencia te digo investiga cuántos hijos tiene el vendedor y su estado civil si está casado ni un libre soltero viudo o cualquier otra modalidad de la soltería investiguen se entiende que esa información exclusiva del vendedor pero no está por demás que tú como comprador averigües le preguntas a los conocidos al comisariado al consejo de vigilancia a los demás integrantes o al más mitotero de elegido pregúntale en serio y así ya acoteja la información que te está proporcionando de buena fe el vendedor a ti como comprador yo recomiendo y lo hago con mis clientes que de todas maneras anexo al contrato que debe de seguir de seguir ciertas formalidades de acuerdo a los lineamientos del RAN y de la ley agraria aún así elabores un contrato un convenio o una constancia por lo menos en donde el vendedor titular de la parcela bajo protesta de decir verdad y consciente de que adquiere responsabilidad incluso de carácter civil o penal manifiesta que la información que proporciona en el contrato es la correcta es la completa es la real toma nota de eso abogada, abogado y que aclare la cláusula una cláusula de especial una penalización que se omitió entonces va en su propio perjuicio del vendedor que se le puede llamarse una especie de fraude ahora bien por otro punto ahí mismo sobre el comprador depende la cuantía de la parcela que en ese tiempo ya una parcela no baja de 200 mil pesos he tenido oportunidad de hacer contratos de parcelas de hasta 3, 5 millones de pesos yo te recomiendo que aunque firmen voluntariamente pague los honorarios de un notario de que se lo notificó el derecho del tanto incluso se llevan prisa y quieren renunciar la esposa, los hijos porque ellos también se van a beneficiar antes de los 30 días sí, ha dicho la corte también se vale pero debe constar por escrito también que dé pública un notario cuida tu inversión lo que te vaya a cobrar el notario es simbólico de hecho en comparación con el precio de la parcela de hecho ahí se pueden coordinar y que los hijos y la esposa vayan a la notaría, a la oficina y ahí firmen de que se notifican o renuncian en su defecto en ocasiones algunos tribunales son flexibles y comprenden pues la difícil situación de algunos ejidatarios sobre todo cuando están enfermos o postrados ya en su cama de que me tocó hacer algunas diligencias vía jurchón voluntario le solicitaba al tribunal agrario que me prestara su actuario que tiene fe pública y más en actos agrarios para irle a notificar ese acto ese hecho al vendedor y sí, algunos magistrados eran flexibles en ese sentido otros ya mis actuarios andan muy ocupados o en esos tiempos no hay presupuesto para ese tipo de diligencias eso no se lo paso como una referencia y en caso de que pues de plano no se completó para el notario nadie quiso actuar el notario público que no hay no hay dinero para pagarlo pues por lo menos que vaya el comisariado como testigo de buena fe como representante legal de elegido como testigo también que firme que efectivamente se le notificó el derecho del tanto o pues ya en el peor de los casos con testigos en el caso extremo con testigos de preferencia que vivan ahí en el poblado si son exidatarios pues muchísimo mejor eso sí con credenciales vigentes otro tipo de escenario la tercera persona soy a quien pretenden notificarle el derecho del tanto ya sea la esposa el esposo los hijos las hijas ojo sé consciente que no te vienen a pedir permiso te vienen a avisar nada más porque van a te vienen a avisar si quieres comprar la parcela o el derecho del uso común vas a tener 30 días pues para conseguir el dinero pues es complicado siempre he dicho que este artículo en esta fracción es violatorio de derechos humanos ¿de dónde va a sacar la esposa? la cantidad de la venta de la parcela ¿dónde va a sacar el hijo? si todo el tiempo lo dedican al caso de la esposa la concubina pues al cuidado de la casa al pendiente del esposo de los hijos y pues un hijo en un poblado ejidal no va a juntar 300 mil 500 mil pesos en 30 días es una realidad y aunque le avisaran 6 meses antes no lo va a juntar así que pues tienes derecho por lo menos a hacerle una propuesta que seguramente otra van a aceptar porque seguro que hay un comprador con mejor propuesta que la que tú le puedes hacer y es la que va a aceptar tu papá o tu esposo por cierto si en efecto las ingenierías si tienes el dinero y el interés para adquirir la parcela si necesitas ser ejidatario o por lo menos avecindado o posicionero legalmente reconocido mediante acta de asamblea de frontless simple para que puedas adquirir la parcela y si acaso eres el hijo o la esposa y te dices cuenta que tú el vendedor pues está actuando de manera fraudulenta o con dol con mala fe o de plano es ilegal la forma que quiere hacer las cosas de vender la parcela o es incorrecto o sospechoso pues tú tienes derecho a demandar ante el tribunal agrario la nulidad por algún vicio del contrato o en su defecto de la cuestión de la notificación del derecho del tanto no hay plazos no se te va a vencer ningún plazo no prenscribe ningún término no caduca ninguna fecha eso sigue al demandar a los de buena fe no con el afán de ir a sacar un provecho indebido aprovechando que se omitió o por ahí hay un defecto en el derecho del tanto salvo que si te interesa que tengas el interés de adquirir la absolvencia económica pues hazlo y sobre todo pues de que el vendedor y el comprador actuaron en tu perjuicio no te recomiendo que andes en contubernio con tu papá como vendedor arrepentido que ahora le ofrecieron más y vamos anulando el contrato porque de hecho ha dicho la corte que la demanda por nulidad debido a la falta de la falta de la falta del derecho del tanto nada más genera la nulidad parcial respecto a que se le notifique al hijo pero pues ya ahí depende también de otros criterios de que si con el precio actual comercial o del de antes en fin ese tema lo he abordado en otros videos puedes buscarlo ahí en youtube y la tercera la cuarta persona la cuarta persona la esposa soy la esposa la concubina ojo eh te recomiendo que platiques así en buen plan con tu esposo con con tu con tu con tu concubino tu pareja como le llames y valores pedirle un buen plan el 50% de lo que va a recibir por la parcela si de plan no quiero te sale con pertex pues empiécele a ponerte un poquito exigente pues no es justo los dos le batallaron los dos le sufrieron en el campo como para que él se quede nada más con el 100% de ese dinero la ley grande no dice nada al respecto es otra violación a los derechos humanos de la mujer en el campo andan nuestros legisladores y por ahí algunos magistrados y abogados celebrando que vamos avanzando en la equidad de género porque ahora ya le pusieron hija e hijo en asociación no no déjense tonterías aquí es donde hace faltan reformas que pasa la ley agraria y ninguna otra ley obligan al esposo como vendedor de la parcela a que le entregue el 50% del total de la venta a la esposa que también lo sufre igual en el campo y si de plano las cosas ya andan mal porque también me ha tocado asesorar a esposas donde el marido como revancha voy a vender la parcela en tu cara y no te voy a dar ni un 5 pues adelántate ante el juez familiar de primera instancia y demandale una pensión alimenticia provisional para ti y para tus hijos sobre todo si estos son menores de edad son incapaces o están estudiando todavía un grado escolar acorde pues a su edad biológica y como a veces los juzgados familiares son tardados también tienes la vía yo lo he intentado y me lo han concedido varios magistrados de soltar medidas precautorias al tribunal agrario no es su competencia la cuestión de la pensión alimenticia pero si le doy un esquema un replanteamiento desde el enfoque del derecho agrario hacia el tribunal agrario porque si tu marido el vendedor agarra el dinero se lo va a gastar y ya después aunque lo condena el juez civil o el tribunal agrario no va a devolver el dinero toma nota eso también no te lo dice la ley conclusiones esta figura si existe en la ley agraria en el artículo 80 fracción B pero no lo regula no establece los lineamientos para el trámite para el seguimiento de modo que lo dejó en manos del poder judicial de federación con las tesis aisladas si alguna jurisprudencia por ahí escasa respecto a como debe ser la notificación del derecho al tanto a quien cuáles son los requisitos indispensables lo que te acabo de mencionar pues como lineamiento general el tribunal superior agrario pues sigue brillando por su ausencia no ha emitido ningún acuerdo para que lo tomaran como lineamientos o sugerencias ya por lo menos los 56 tribunales agrarios del país respecto a que se debe tomar en cuenta en el tema del derecho del tanto y su notificación y sus efectos así que los magistrados pues aplican distintos criterios me consta este video por cierto otra conclusión no aplica para parcelas que adquirieron el dominio pleno allá también existe la notificación del derecho al tanto de acuerdo al artículo 84 de la ley agraria solo que allá cuando ella es propiedad privada es el comisariado a quien se le recae la obligación de notificar al ejido al poblado incluyendo familiares como integrantes del ejido por eso te decía al principio de que el interesado debe de vivir en el ejido para avisarle de que se va a vender una parcela así es la notificación del derecho al tanto eso la abordaré en otro video para no confundirlas este video tampoco aplica para las parcelas irregulares o que están insertas o dentro de ejidos irregulares porque pues no existen como parcela legalmente aunque esté el cerco el corral la barda no existe nada más es derecho física esto aplica para las parcelas que tienen certificados parcelarios o los derechos de uso común con su debido certificado tampoco aplica para las parcelas de destino específico la parcela escolar la parcela de la mujer la parcela de la juventud tampoco aplica porque esas parcelas no se pueden enajenar por ese motivo ni para la venta de solares que estén dentro del ejido que le llames terreno predio solar no aplica para ellos el derecho del tanto y ojo insisto en esta conclusión la notificación del derecho del tanto es por escrito debe constar por escrito nada de que si le dije te traigo testigo de que si le avisé debe ser por escrito insisto nada de eso y si acaso estás en alguno de los escenarios que te acabo de mencionar de las cuatro personas distintas con interés en el derecho del tanto pues asesórate eso sí acude con la o el especialista correcto no al más cercano no al de siempre no al más confiable porque puede que tampoco sean especialistas en el derecho agrario en la abogacía agraria en los contratos agrarios en fin está tan amplia la materia agraria o ya por lo menos consulta una segunda opinión ahorita el whatsapp facebook youtube ya te di algunas alternativas te permiten consultar una segunda opinión en serio hazlo las asesorías u orientaciones preventivas salen muchísimo más barata en tiempo en dinero en preocupaciones y desgastes de hecho a ti colega que estás escuchando abogada abogado o asesor gestor en materia agraria también esos números son para ti apúntanos yo sé que es lo que te digo porque tarde o temprano te van a exponer un caso de eso y vas a ocupar una segunda opinión de otro colega pues ahí vas a tener la alternativa también acá brindamos ese apoyo y asesoría para coayuvar eso sí tiene un costo de honorario todos los videos son completamente gratuitos si ocupas una asesoría una atención personalizada va a generar honorarios en verdad quitarle una rebanadita al pastel de tus honorarios es una decisión inteligente porque quedas bien con tu cliente ganas reputación y además aprendes a hacer solo las cosas así míralo y así las cosas con este tema que aparentemente estaba sencillo se desglosó y eso es que se abordaron los puntos esenciales de cada uno de los cuatro de las cuatro variantes que detectamos y por cierto ayúdan a complementar ese video en la sección de comentarios deja tu experiencia tu punto de vista tu criterio eso también retroalimenta incluyéndome a mí no hay lineamientos a nivel nacional por lo tanto aquí se trata de que salga a relucir lo que más predomina y así pues nos ayudamos todas y todos también deja tus saludos es un momento importante es motivacional para que le sigamos echando ganas a grabar esa clase de videos nada más pues en el siguiente video de la serie ¡Gracias! ¡Gracias!